Ya me doy cuenta que con este vídeo voy a hacer una de amigos... Tres cosas que seguro que has oído en los círculos de donde te mueves en el parque con tu perro. Básicamente son tres que están instauradas en la cultura general de todo amante canino que hable del husky siberiano. ¿Quieres saber mi opinión al respecto sobre las tres mentiras del husky siberiano? Muy buenas manada, mi nombre es Rubén, esto es Killer Eye Siberians TV, el canal para los amantes del husky siberiano y como buenos amantes divulgadores de la raza de contenido de calidad y sobre todo de contenido veraz, vamos a analizar, transmitir y expandir el conocimiento sobre, como bien os he dicho, las tres mentiras sobre el husky siberiano. Antes de nada quiero dejar claro que es una opinión mía personal que tú puedes pensar diferente, pero que estas tres mentiras y lo que te voy a dar independientemente de que sea mi opinión o no, son realmente como las cuento. Si quieres entrar en debate, quieres dar tu opinión al respecto o quieres que lo analicemos, ya sabes, déjamelo saber en la cajica de comentarios y estaré dispuesto a hablar tranquilamente, a razonarlo y cualquier integrante de la manada podrá también interactuar. Lo dicho, si te gusta este tipo de contenido también, apoya el canal con un buen like y si es la primera vez que nos ves, pues básicamente ya sabes lo que tienes que hacer. Sin más dilación, vamos con la primera, que la primera ya se viene fuerte. Husky Siberiano Wall-E Una gran mentira, ¿por qué? Porque si tienes un husky siberiano con el pelo excesivamente largo, solo hay dos opciones. Husky Siberiano Wall-E diréis, no. O es un husky siberiano con un defecto genético en el pelo, la primera y la más normal muchas veces. O la segunda, que también, aunque duela, aunque haya que cuidarlos igualmente, o aunque te estés dando cuenta que en este vídeo te han engañado, tu perro es mezclado, que aclaratoria. Básicamente, independientemente de raza, no raza, ya sabéis lo dicho, y esto es el estilo del canal. O sea, compres, adoptes, te lo regalen. Y ahora, básicamente, también podemos añadir, tenga pedigree, sea de raza, sea mestizo, cuídalo como se merece. No existe el husky siberiano Wall-E manada. He comentado alguna vez en los vídeos, pero lo quiero dejar claro, porque sobre todo he estado viendo en grupos de Latinoamérica, mis seguidores de México, algunos por ahí, que me han hecho preguntas, o incluso tengo comentarios en el canal afirmando que el husky siberiano Wall-E existe. Pero no, no es así. Un husky siberiano Wall-E no es una variante de un husky siberiano. Básicamente, es un defecto genético. Es como si fuera un husky siberiano. El husky siberiano cojo sería, a partir de ahora, pues empezar a cruzar y a extender, o qué guay que el husky siberiano sea así, y los empezamos a criar. Pero básicamente es eso, defecto genético o cruza, no le deis más vueltas. Es así, independientemente de todo, disfrutar de vuestros nórdicos, de vuestros huskies, sean como sean, y lo he dicho anteriormente, pero no menos importante, y por eso lo vuelvo a recalcar. Compres, adoptes, te lo regalen, mestizo, de raza, con o sin pedigrí, cuídalo como se merece. Ya me doy cuenta que con este vídeo voy a hacer una de amigos. La segunda mentira, que esta también, no es necesario hacer criar a una hembra de husky siberiano para evitar cáncer o problemas de salud del aparato reproductor. Mentira. Es así. Punto pelota. Las enfermedades genéticas de cualquier índole del husky siberiano vienen marcadas por su genética, predisposición, cuidados, lugar donde vive, agentes externos, y todo ese cúmulo de situaciones harán que pueda tener alguna predisposición a algún tipo de enfermedad, o que, teniendo predisposición, se mantenga o nunca ni siquiera tenga ningún tipo de enfermedad de la índole que sea. Dicho esto, ¿para la cultura general qué? Ya no solo para el husky siberiano, sino también para cualquier persona que tenga perro. Cualquier particular, me da igual el que sea, las frases de La quiero hacer criar porque básicamente si no va a tener cáncer de ovarios, porque es bueno para ella, para su desarrollo, la hembra. A mi macho lo quiero criar porque si no, no va a ser feliz. En la naturaleza esto no funciona así. Un macho, independientemente de todo, su función reproductora, las de las hembras también, incluso con más dolor que los machos, solo lo hacen por función meramente reproductiva, nada de placer. Solo cuando toca, cuando el instinto, las feromonas, y porque lo tienen que hacer para la perpetuación de su especie y de su linaje genético, que es como funciona la reproducción en los animales, en la naturaleza, no nos cansaremos de decir, de divulgar, de informar y de ayudar a toda la gente para que sepa lo que es, lo que no es, y con toda la información pueda disfrutar de la maravillosa raza del husky siberiano. Y vamos con la última. No lo sé si será más light o no, pero es verdaderamente igual de falso que las anteriores. Es decir que un husky siberiano es igual que un lobo, es como decir que un chihuahua es igual que un lobo. Y hay que dejar claro que los perros son perros. El husky siberiano está reconocido por pruebas, estudios de ADN que se ha hecho a muchos ejemplares de la raza en los últimos años, lo remontan a más de 2.000 años de antigüedad de lo que es su formación como raza dentro de los múltiples cruces hasta llegar a este momento como bien sabréis del origen del husky siberiano allí en Siberia sobre las tribus chukchi y demás y demás y demás. No han cambiado mucho en comparación con otras razas, lo que no quiere decir que sea exactamente un husky siberiano un lobo ártico de donde vienen todos los perros. No. Tendrán vestigios de apariencia. Pues sí, tienen su aire, pero tener en cuenta que cualquier lobo macho puede llegar hasta los 60-70 kilos y un husky siberiano son 28 kilos 30 si es muy grande o si está pasadito de peso. Dicho esto también, cosas que se parecen tanto el husky siberiano como el resto de los perros que tienen el ciclo de reproducción muy parecido y básicamente la duración del embarazo es exactamente igual del valor nominal de 63 días. El resto, comportamientos que si come carne se va a volver malo. Que si va a ser un no sé qué, que si los lobos actúan así y el husky siberiano actúe igual. Olvídate, aunque bueno. Si estás de acuerdo conmigo sobre las tres mentiras del husky siberiano, apoya este vídeo con un buen like. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete. Y si no estás de acuerdo, pues dale un buen comentario crítico que estaré pendiente sobre los dos o tres comentarios más interesantes, diferentes a mi opinión y quién sabe, igual incluso podemos preparar un directo especial sobre las mentiras, las verdades del husky siberiano, algún tema en concreto y con algún invitado especial que haya estado por aquí que debemos ir preparando ya esas conexiones en directo. Un placer manada. Ya sabéis, Glera y Siberian TV, mi nombre es Rubén y nos vemos en el siguiente. No nos cansaremos de decir, de divulgar, de informar y de ayudar a toda la gente para que sepa lo que es lo que no es.